Hola, bienvenido a Multisone. Este es el Sire Marcus Miller V8, ya un escalón por encima del V7 con cuerpo de fresno del pantano, diapasón de arce tostado, un puente de gran masa que luce espectacular y más espectacular aún la funda que viene incluida con el bajo que realmente es excelente. Vamos a ver qué tal suena. Sire Marcus Miller Sire Marcus Miller